Chihuahua, luego de que la Fiscalía de Distrito les formulara imputación a 12 personas detenidas por el ataque sufrido en contra de los agentes preventivos, en el cruce de las calles Oro, y Acacias en la colonia Bellavista, fueron vinculados a proceso penal por los delitos de «homicidio calificado en grado de tentativa», contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Narcomenudeo. Los hechos se registraron la tarde del domingo 1 de julio cuando los agentes preventivos fueron sorprendidos por varios sujetos que les dispararon con armas de fuego, quedando un agente lesionado en el lugar, por lo que De inmediato se montó un operativo por parte de los elementos preventivos y de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, el cual tuvo resultado con las siguientes personas detenidas, armamento asegurado, cartuchos y droga, Alfredo O. M-2, Laura Araceli M-L-I-G-3, Luis Gerardo O-O-O-4, Javier M-G-5, José Luis E-6, R-O-X-A-N-A-L-O-R-E-N-A-Z-7, J-E-S-U-S-Gerardo C. M-8, A-N-G-E-L-Bonifacio P. M-9, J-O-A-Q-U-I-N-H-S-10, Rafael M-R-11, David G-12, Antonio M-L-E también, caen tres presuntos asaltantes entre ellos una mujer armas aseguradas y droga. Un fusil de asalto calibre 223 con la leyenda Busmaster, abastecida con 21 cartuchos útiles, un fusil de asalto conocido como, cuerno de chivo, calibre 7, 62, por 39, una escopeta calibre 22, dos armas de fuego tipo escuadras, calibre 9 milímetros, un revolver calibre 9 milímetros, un arma de fuego calibre 40, dos armas de fuego calibre 45, 5,269 cartuchos útiles, calibre 223,200 cartuchos útiles, calibre 308,576 cartuchos útiles, calibre 7, 62, por 39,521 cartuchos útiles, calibre 40,336 cartuchos útiles, calibre 9 milímetros, 4,449 cartuchos útiles, calibre 4,530 cartuchos útiles, calibre 22,101 cartuchos útiles, calibre 12,6 cartuchos útiles, calibre 3,235 envoltorios de marihuana, tres chalecos blindados, cinco teléfonos celulares, 7 mil pesos y 700 dólares, los vinculados a proceso penal por el homicidio en grado de tentativa, posesión de armas de fuego de uso exclusivo y narcomenudeo fueron, Alfredo M., y Luis Gerardo O., los demás fue por la posesión de armas de fuego y contra la salud. Lee también, ministeriales esclarecen un cuantioso robo y recuperan parte del botín Cabe mencionar que el juez concedió a Laura Araceli M. L., suspensión condicional del proceso oponiéndose la autoridad investigadora a tal petición del defensor, en esta nota, prisión preventiva 12 detenidos Chihuahua armas y droga.